Muchas gracias, Emma, por venir. Muchas gracias por hacer eso. No, por favor, sos crack, eh. A Emma la conozco desde hace tiempo, cuando éramos así chiquititos. El otro día me la encontré a Emma en el supermercado chino. Estabas buscando unas talitas con queso, ¿no? Pobre, no las encontraba por ningún lado. ¿Te acordás qué fue lo primero que te dije ahí? Ya sabes, yo puedo ayudarte. No encontraba nada, encima estaba hecha mierda. ¿Qué? Bueno, estabas un poco desarreglada, tenías todo el maquillaje corrido, nena. Fuimos a pagar y nos quisieron dar el vuelto en caramelos. Sí, eso es increíble. Igual es re común eso, alguien debería hacer algo para cambiarlo. No activamente estando contra eso, te permitas que esas cosas continúen. El tipo nos miraba y ¿qué se te pasó por la cabeza ahí? Este hombre es claramente un maldito. La próxima vamos a ir a hacer un pagaré con flimpas. Unos bien berretas, mejor. ¿Qué significa? ¿Berreta? Es tipo de baja calidad. Not original. Para vos, que hiciste Harry Potter, te cuento un chiste de magos. ¿Cómo queda un mago después de comer? Más gordito, ¿entendés? Más gordito, más gordito. Ya que estamos, improvisamos. ¿Me tirás una base? Así la próxima vez que vayamos al chino, le cantamos una canción. Esto es para el chino, del riozco. No me des cara, menos me vuelvo loco. Si vengo hasta acá y no hagan súper con plata, Dame un vuelto como la gente y no seas rata. Eso fue lo mejor de siempre. Te amo, gracias. Muchas gracias.